Este sábado se celebró la Gran Anual 2016 por amor a ti, a beneficio de Casa Amiga Perla de Esperanza. Nuestra colega María Fernanda López recibió el premio Mujer Inspiración del Año y Sonia París Sánchez fue una de las maestras de ceremonia. La recaudación de fondos ayudará a las víctimas de violencia doméstica para que tengan un lugar al cual acudir en caso de emergencia. Muchas felicidades, nuestra querida Máfrica. Felicidades. A continuación en Noticias Univisión, nos vemos a la socia.